Somos el GAULA Militar Urabá de la Brigada 17 de la 7ª División del Ejército Nacional. En este día tan especial como lo es el Día de la Mujer, el GAULA Militar Urabá le envía un saludo de afecto y felicitación para todas esas mujeres luchadoras, emprendedoras, trabajadoras y llamas de casa que día a día dan lo mejor de sí. ¡Feliz Día, Mujer! Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. ¡Feliz Día!